Hoy es el día de San Roque, patrono de los perritos, por eso hemos invitado al médico veterinario Arelo Lozano, matrícula profesional 127, el expresidente del círculo médico veterinario. ¿Cómo está doctor? Gracias por venir. ¿Cómo están? Gracias a ustedes. Qué linda labor esta, qué linda profesión de amar a los animales. Bueno, la verdad que es una de las profesiones más nobles, ¿no? Porque a nosotros nos devuelven los pichichos o los animales que atendemos. Este, con la mejoría de ellos, entonces a nosotros nos llena de orgullo esta profesión. Qué lindo sería que todos, más allá de no ser profesionales veterinarios, podamos sentir esto, ¿no? De acuerdo a su experiencia, ¿qué le parece, cómo es el comportamiento que tenemos los ciudadanos, la población con respecto a nuestras mascotas? ¿Es el adecuado? No, no es el adecuado, ya que acá tenemos una sociedad donde no toma conciencia de lo que tendría que ser tener un animal en su domicilio. Tenemos que tener en cuenta que es una ciudad con rabia, si bien hace rato que no tenemos casos de rabia en caninos, pero sí tenemos que estar alerta siempre. Por lo tanto, lo ideal sería que los propietarios principalmente no dejen los perros salir a la calle. Si, el perro debería salir a la calle con correa, collar y bozal. Este, la gente generalmente no hace eso y deja que su animal deambule por cualquier lado. Los sacan a determinadas horas y eso, bueno, es la propagación también de que los animales rompan la basura, defequen en cualquier lado, por lo tanto, eso puede llegar a repercutir en la salud pública. Es decir, no son perros callejeros, o son callejeros pero tienen dueño. Claro, principalmente eso, son callejeros con dueño. El 80% de la realidad jujeña es que los perros que encontramos en la calle son que tienen dueño. Hay un 20% que no tiene dueño y en ese 20% es donde también tenemos otro gran problema, que es la proliferación de las camadas. Tenemos que tener en cuenta que una perra, dependiendo del tamaño básicamente, pero puede tener entre 4 y 8 perros y si es una perra más grande quizá más número de cachorros. Y si nosotros en 6 meses podemos tener una perrita de 6 meses que está gestando otros 4 o 14 perros, es exponencial esto. Por lo tanto, la castración es válido como herramienta del control de la población. Pero no es lo único que debemos hacer, porque si nosotros tenemos un perro, una perra, donde la castramos y la dejamos salir a la calle, también es un problema. Entonces, toda la gente no toma conciencia de que la castración es una de las patas de la mesa a la cual debemos recurrir, pero no es la única. ¿Y cómo evitaríamos esto de la proliferación de los perros callejeros? Principalmente la concientización de la gente. Principalmente porque al dejar salir nuestro perro a la calle, nosotros estamos incumpliendo con lo que nosotros debemos hacer. La gente cree que solamente darle de comer y que a la noche esté adentro, ya está. Y no es así. No toma la responsabilidad de que el animal debe estar dentro de su domicilio y que ellos tienen que tomarse el trabajo de sacarlo, no que salga. Porque predispone a todo, a accidentes, a un montón de cosas. O sea, no solamente accidente del perro, sino accidente hacia las personas. Mordeduras y todo lo que vemos a veces, ¿no? Sí, sí, sí. Doctor, entonces, ¿y cómo se concientiza en la tenencia responsable de las mascotas? Evidentemente en nuestra sociedad eso es lo que está faltando. Y esto es algo a futuro donde tenemos que poner hincapié todos. Los veterinarios, la gente del gobierno, porque esto es a futuro, es a un proyecto a 30, 50 años, porque hay que empezar con los más chicos. La gente grande ya no va a sentar cabeza, pero sí el niño que le va a decir, bueno, mira papá, el perro no puede estar en la calle, el perro necesita vacunas, el perro, porque los niños son los únicos que el día de mañana van a tener eso inculcado y con ese aprendizaje quizás en 15 años podamos lograrlo, que sería ideal, pero yo creo que va a ser algo más largo y si no comenzamos cuanto antes, esto va a ser peor. En cuanto a la vacunación antirrábica, ¿están vacunando? ¿Hay alguna época para vacunar? ¿Hay vacunas? En realidad la vacunación se hacía en los meses de abril-mayo. Por algún motivo esto se dilató y se empezó a hacer en noviembre-octubre y quiero suponer que este año también se va a hacer en la misma época, octubre-noviembre. La verdad que no es bueno que se dilaten las vacunaciones, ya que puede haber algún caso de rabia canina, ¿no? Un caso de rabia en bovinos hay, sí hubo en este año. ¿En dónde? Hubo en diferentes zonas, más que nada en las capillas, la zona esta de... creo que ahora hubo otro caso, y bueno, esa rabia, digamos que como es rabia, aparece antes del bovino, no tiene tanto a incidencia como la rabia canina. Pero bueno, hay que estar en alerta porque eso significa que hay cuevas con vampiros que realmente están propagando la rabia. Desde el Círculo Médico Veterinario quería hacer una aclaración, ¿se detectaron alguna gente que está ejerciendo la veterinaria y no es profesional? ¿Qué sucede? Sí, principalmente hay tres zonas, que bueno, una de las zonas es la Quiaca, donde hay un estudiante que ejerce la veterinaria y no es veterinario. Es estudiante de veterinaria. Es estudiante de veterinaria, y bueno, alertar a la población sobre que este señor no es veterinario, por lo tanto no deberían confiar la salud de su animal a este señor. Después tenemos en Maimara, otra señora que ejerce la veterinaria, tiene su veterinaria y ella es recibida en Bolivia, pero no validó su título en Jujuy, en la Argentina, o sea, ella para trabajar en la Argentina tiene que validar el título y no lo hizo. Y bueno, después tenemos un señor que trabaja en la zona de San Pedro, Libertador, La Mendieta, el cual también no tiene título y bueno, hace domicilio. Claro, esto es preocupante. Es preocupante porque, como te digo, es confiar la salud, es una estafa. Exacto. Porque es alguien que no tiene título en el cual está ejerciendo la profesión. Doctor, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes. Y ojalá que, bueno, pueda salir esto de la concientización responsable de la tenencia de mascotas, Y es lo más importante. Por ejemplo, ahora la ordenanza que se está gestando en el Consejo Deliberante es muy buena. Lo que sí, bueno, yo tendría que hacer una observación de que nos den un poquito más de, que no hagan partícipe de esta ordenanza, ya que nos invitaron una sola vez y después no nos invitaron. Y bueno, creo que somos la pieza fundamental de que esta ordenanza sea, no te digo lo mejor, pero que sea algo consensuado y que sea igualitario para todos. Y sí, el Círculo Médico Veterinario no va a estar en algo tan importante, claro. Bueno, muchas gracias. Bien, muchas gracias a ustedes.